Las tradiciones de un pueblo son una herencia valiosa que se obsequia a la niñez. La niñez a su vez atesora el esfuerzo de sus padres y apoyo de la comunidad para preservar la riqueza cultural. Durante el certamen de la diosa Senteotl, los gritos y aplausos de apoyo para las niñas reafirmaron la importancia de mantener siempre viva la Gelaguetza Infantil en Ejutla de Crespo, Oaxaca. Que vivan las tradiciones oaxaqueñas. Que vivan las familias unidas. Que vivan los pueblos con identidad. Que viva siempre la niñez de nuestros pueblos.